Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, vengo a hablaros de una de las últimas novedades que la marca italiana Extrema Ratio ha sacado a la venta, concretamente, de esta que estáis viendo, del modelo BD0. Para quien aún no conozca la marca, decirle que desde su fundación en 1997, Extrema Ratio se ha convertido en una de las marcas más conocidas en el mundo, tanto por la fabricación de cuchillos de combate de altísima calidad, como por su diseño innovador. Como dato curioso, deciros que el equipo de diseño de Extrema Ratio utiliza el sistema 3D para diseñar nuevos modelos y para la creación de prototipos. Ahora sí, no me enrollo más y vamos con la intro. Bueno, pues ya la tenemos aquí y como estáis viendo, viene presentada en una pequeña cajita de cartón que nos da pistas del tamaño de esta nueva Extrema Ratio. Vamos a abrir la caja y nos encontramos con el manual de mantenimiento, por así decirlo, y la garantía, que vamos a apartar por aquí. Y por otro lado, algo que me ha sorprendido bastante, a mí como novato de la marca, es que también viene acompañado de este documento, donde nos da el número de lote, el año de fabricación y el número de control de calidad. Yo, sinceramente, nunca lo había visto. Vamos a lo que realmente nos interesa y es esta pequeña navaja de bolsillo. Vamos a apartar la cajita por aquí y cogerla en nuestras manos. De un primer vistazo podemos observar que a pesar de ser una navaja táctica, sus dimensiones la hacen muy portable y disimulada para el día a día. Su apertura es a una mano llamada Height Speed Resort de tipo Piamontés, que consiste en una pequeña aleta que sobresale en su parte posterior del mango que permite que la navaja se abra con mayor facilidad. Una vez abierta, observamos su hoja, en punta de lanza con acabado lavado a la piedra y de filo recto. Está fabricada en un acero Bowler N690, con una dureza de 58 HRC. Este acero es el que utiliza siempre la marca Extrema Radio en sus productos, ya que tiene muchísima retención de filo y es muy, muy fácil de afilar. Como curiosidad, deciros que esta hoja se prolonga por detrás del pliegue y que me recuerda bastante a las clásicas navajas barberas. Como la gran mayoría de navajas tácticas, tiene un sistema de bloqueo llamado Liner Lock, que consta de una placa de metal, esta que estáis viendo aquí, que hace de tope. La presión evita que la hoja se mueva y para desbloquearla, la placa tiene que volver a llevarse a su posición original. No obstante, para mí, lo mejor de este sistema es que podemos desbloquearla y cerrarla con una sola mano. Su mango está fabricado en nylon, un material muy resistente y muy utilizado por las marcas. Está fijado, como podéis observar, con tornillos Thor, lo cual hace que nuestra navaja sea desmontable e incluso personalizable. Además de eso, este tipo de cachas son muy higiénicas, ya que no tienen poros. ¿Veis? Este modelo en concreto se fabrica, además del negro, en cuatro colores más, destacando el Desert y el Ranger Green. No olvidemos que en la parte de atrás tiene su clip portabolsillos, que la hace, a pesar de su pequeño tamaño, mucho más portable. Existe otra versión como esta, además, que incorpora agujero fiador. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Es una navaja ligerísima, con un peso de solamente 52 gramos. Su longitud total es de 145 milímetros, mientras que la longitud de su hoja es de 60. Su longitud cerrada es de 98 milímetros y tiene un grosor de hoja de 2,5. Sinceramente, esta B de 0 me ha fascinado. Yo que estoy tan acostumbrado a llevar en mi bolsillo navajas que no superan los 91 milímetros, jamás pensé que otra marca de navajas podía darme tanta fiabilidad y portabilidad. A pesar de su aspecto táctico, tiene un tamaño muy adecuado para el día a día, y apenas la notaremos en el bolsillo. Es muy versátil, y eso hace que podamos usarla para todo tipo de actividades, desde pelar una simple pieza de fruta, hasta llevarla con nosotros a la oficina o de acampada. La calidad de su acero y su diseño innovador la hace una apuesta segura como navaja de bolsillo. Ya sabéis que además la podéis encontrar en la web del colaborador del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona. Recordad que si os ha gustado el vídeo podéis apoyarlo con un buen like, suscribiros si aún no lo estáis, pasaros por mi canal principal, Big Spain, para conocer todo sobre las Victorinos, y nos vemos en el próximo vídeo. Donde si no, aquí, en Knife Spain. Chao y gracias de verdad por apoyar este canal. Nos vemos. Chicos, chicos, no os vayáis porque queda saber el ganador de ese fantástico polo, de la marca Muela, que os anuncié en el primer vídeo. Así que nos venimos a la página de Sortea 2, la página donde siempre hago todos los sorteos. Nos venimos aquí, ponemos el enlace del vídeo, le damos a cargar comentarios, y aquí nos lleva, como veis, es el vídeo de Muela, y nos dice que existen 321 comentarios, de los cuales 255 son diferentes. Como sabéis, hay gente que ha comentado varias veces, ha dejado varios comentarios, el programa lo detecta y no los cuenta, y también cuenta varias respuestas que yo he dado a esos comentarios. Por lo tanto, hay solamente 255, bueno, solamente 255 personas que participan en este sorteo. Pues nada más, simplemente nos venimos aquí, elegimos ganador, y nos sale José Carlos Castaño. Hola, Marcos, te sigo desde hace como dos años en Mica Spain, me encantan tus vídeos, aunque principalmente me gustan las suizas, no le hago ascos a ninguna otra marca, por eso estoy aquí. Saludos y suerte con tu nuevo proyecto. Pues de verdad, muchísimas felicidades, José Carlos Castaño, ponte en contacto conmigo a través de knifespain.com y te haré llegar ese fantástico polo de la marca Muela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!